La importancia y las características de esta nueva unidad. Bueno, es un camión con grúa y barquilla para realizar el tema de las podas por parte del personal del municipio, con mayor seguridad. Además sirve también para trasladar a los funcionarios, es un camión que tiene capacidad para 6 personas. Y bueno, lo que implica todo ese trabajo que a veces se hace con menos seguridad, ahora lo vamos a hacer con mayor seguridad. Y el tema de las podas principalmente, en arbolados complicados que muchas veces nos llaman y no podemos dar respuesta. Si Dios quiere, a partir de esta adquisición vamos a poder dar la respuesta a los vecinos que así lo meriten. ¿De qué inversión estamos hablando? Estamos hablando de 1.880.000 pesos, casi 1.900.000 pesos. Que proviene también de literal B, de inversión, que nos proporciona la OPP a través de los poas que se vienen realizando. Y bueno, creo que es una gran herramienta para el municipio que va a quedar y que va a ser muy útil. Y bueno, principalmente va a brindar seguridad a los funcionarios que trabajan en ella. Bien, es una nueva unidad entonces, cero kilómetros, ¿verdad? Cero kilómetros, recién llegada. Bueno, realmente es una inversión muy importante que viene haciendo el municipio. Gracias, ya te digo, a esa partida de la OPP que nos brindan y los proyectos que nosotros hacemos anualmente. El año pasado adquirimos la retroexcavadora. Anteriormente camión cero kilómetros y en este momento también un camión cero kilómetros, pero con doble cabina que va a permitir llevar hasta seis funcionarios. Y el tema de la grúa y de la barquilla que va a permitir hacer poda en alto. ¿Personal para poder realizar todas estas tareas? Sí, tenemos personal de la cuadrilla. Agradecer también a Pedro Yrigoyín y a la Dirección de Administración de la Intendencia que nos ha proporcionado personal. Siempre uno está pidiendo más porque realmente la zona es muy amplia, pero siempre por parte de la Intendencia también nos han dado una mano y es importante también recalcarlo.